Muy buenas chicos, que tal, como estáis, Ed, bienvenidos una vez más aquí, al canal de Wanker con G y con Q, al canal del GAFE con G y con F Señores, bienvenidos a las predicciones oficiales del chiringuito audiovisual, cuartos de final de la Eurocopa y cuartos de final de la Copa América ¿Preparados? Vale, vamos a empezar lo primero con la Eurocopa, os voy a enseñar lo que sería el once del B-Wenger por el que yo he apostado para estos cuartos de final En portería, Pitchford, Pitchford, buen portero, eh, Moro, buen portero, Pitchford, portero de la selección de Inglaterra Defensa formada por Joan Stones, Jordi Calva, Laporte y Luke Shaw Recordemos, no, no voy a recordar eso, olvidadlo, olvidadlo Iba a recordar una anécdota entre Jordi Alba y un periodista del diario ASS que el otro día me salió en recomendados y fue muy curiosa la verdad Pero no, no, no voy a recordarla Pero, pero vamos, fue tremendo, eh, cuanto menos Mediocampo, Jorginho, Federico Chiesa, Torgan Hazard y, como no, Jorge Resurrección Merodio Y por último, en la línea de ataque, apostamos por la dupla Romelu Lukaku, Pablo Sarabria ¿Por qué confío en el muchacho suplente del PSG? Hombre, a ver, eh, no lo he hecho mal con la selección de España Ha llegado a marcar a equipos que yo no me imaginaba Y yo creo que contra Suiza, aunque no se haga un buen partido, aunque no sea titular incluso Yo creo que puede haber un gol de Sarabria y ya con eso los borrachos del diario ASS, los borrachos de Twitter Ya le pondrán un 12, 11, 15 seguramente Así que, señores, señores, ahí está, ese es mi 11 por el que voy a apostar para la Eurocopa Ahora vamos con el de la Copa América Os recuerdo, chicos, like para más contenido Y si queréis, próximamente, predicciones de las semifinales Dadle muchos me gustas Estamos ahora mismo en vivo y en directo en twitch.tv barra elchiringon Como os prometí el día de ayer, lo haríamos en vivo y en directo Lo que serían mis predicciones para que veáis que no hay ningún tipo de trampa Bueno, os explico Es que, qué contenido, qué calidad Ni Julio Maldonado o Maldini Os explico el formato Aquí tenemos la tabla y voy a recuadrar cada equipo que yo creo que va a pasar a semifinales Bien, empecemos por el Bélgica-Italia Vale, yo sinceramente voy con Italia desde el maltrato que sufrió mi jugador Yannick Ferreira Carrasco en los octavos de final contra Portugal Poniendo antes a Eden Hazard o incluso, ¿no?, para carrilero a Torgan Hazard Porque Carrasco puede jugar en las dos posiciones Que los dos hicieron una puta mierda de partido Sinceramente, me da igual el gol El gol, ¿no?, el gol El gol De Torgan Hazard, sinceramente Porque la gente ya tuiteaba El Hazard bueno Bueno, pues si es el Hazard bueno El otro cómo será, ¿sabes? Entonces, yo sinceramente confío en el juego de Italia Me parece mucho más fiable Porque Bélgica, sí, ha ganado a Portugal Según los eruditos panenquitas del fútbol Bélgica tiene el mejor fútbol Pero vamos, yo lo he visto jugar Y deja mucho que desear, la verdad Quizás puede estar influenciado por Hazard, ¿no? Que no está en su mejor momento Pero vamos, aquí se apuesta y se va con Bélgica Que ya ha ganado Eurovisión Y pues qué mínimo que ganar también la Eurocopa O por lo menos llegar a semifinales Vamos ahora con un partido más complicado ¿Cómo sería el República Checa Dinamarca? Aquí voy a necesitar vuestra ayuda, ¿eh? ¿Puedo usar el comodín del público? ¿Puedo usarlo? ¿Me ponéis por aquí también? Que falta de Braina, ¿no? En Bélgica Bueno, pues otro motivo más Para votar por Italia Necesito el comodín del público, señores ¿Por quién apostamos? ¿Por quién apostamos? ¿Por quién apostamos? Os lo dejo a vuestra elección ¿República Checa o Dinamarca? Eso sí Lo que salga Si gano la predicción Me lo atribuiré a mí Pero si pierdo Diré que es cosa vuestra, ¿eh? Ustedes verán, ¿sabes? Ustedes verán Pero bueno República Checa Dinamarca Dinamarca me parece por Eriksen Pero Eriksen no va a jugar el partido ¡Buf! Bueno Vale Podemos apostar por Dinamarca La verdad Podríamos No, pero en honor Bueno Vale Vamos a apostar por Dinamarca Y os repito Si sale bien Diré que es mía Y si sale mal Obviamente Diré que es vuestra, ¿no? Como dichas Radios del Atlético de Madrid Que luego echan la culpa A sus tertulianos ¿No? Bueno Siguiente encuentro Ucrania Inglaterra Bueno Es que tengo tan claro ¿Con quién voy a ir? Con Ucrania Obviamente Uno Por mi amigo Por mi brother El Vladimir Atlético Design Y dos Porque obviamente Como buen español Deseo Que Inglaterra No gane un título Si acaso Bueno A la final Para ganarles nosotros Y que nos devuelvan Gibraltar Es broma Es humor Por Dios No os ofendáis A ver Tengo clarísimo Que yo voy a ir Con Ucrania Pero Yo creo Que El que va a ganar Va a ser Inglaterra Sinceramente O sea Argentina Tampoco queremos Que gane Inglaterra Tremendo ¿Eh? Nadie va con Inglaterra Más allá de los ingleses ¿Sabes? Nadie va con Inglaterra Es que Ni siquiera La gente de allí De Gran Bretaña Va con Inglaterra Todos Os digo Tremendo Macho Pero Lastimosamente Creo que Inglaterra Va a pasar A semifinales Dicho esto Todo lo que no sea Inglaterra Pisando la final De la Eurocopa Será un auténtico Fracaso ¿Eh? Un auténtico fracaso Un auténtico Fiasco ¿Eh? Madre mía Hijo mío Y ahora señores Cascáis Cascáis Vamos a ir con España España que se enfrenta Se enfrenta A Suiza A ver Yo sé que Lo puedo gafar Todo lo que voy a contar ahora Sé que lo puedo gafar Pero yo creo que Tras Todo lo que hemos pasado Tras vencer A Croacia Que la propia Prensa deportiva española Lo pintaba como La selección Que nos iba a humillar Tras todo esto Yo creo que Todos Nos hemos quitado Los complejos ¿No? Unai Simón Tras una cantada Brutal Fue el héroe En la prórroga Morata Tras unos cuantos fallos Que le pusieron en duda De repente También fue el héroe De la prórroga Yo creo que Los complejos No sé si había Pero si los había Yo creo que Se han destapado Tras la victoria Frente a Croacia Y también Gracias a esta Eurocopa Se han destapado Muchas caretas De periodistas Bufanderos Y Roñosos La verdad Así que chicos Vamos a apostar Por España Repito Espero no agafarlo Pero Imagínate Imagínate tú Apostar Por la derrota De España O sea No No soy José Luis Sánchez No No soy Paul Tenorio No No soy Jorge Calabres ¿Sabes? Soy Wanker El que apoya a España Chicos Así se quedan Mis predicciones Vamos a verlo Por última vez Para mí Pasan a semifinales Italia España Dinamarca E Inglaterra Podría Poner un castigo ¿No? Oye Si no pasa La mitad De lo que yo predigo Si no se cumple Castigo Pero confío Tampoco en mí mismo Que no voy a poner castigo Señores Díselo Ronaldo Díselo Madre mía Hijo mío Madre mía Hijo mío Bueno Ahora sí chicos Vamos con La Copa América A ver Lo primero Mi once El once por el que ha apostado Para estos cuartos De final Aquí lo tenemos David Ospina En portería Ex familiar De James Rodríguez Defensa formada Por Alex Sandro Frente a la lesión De Renandinho Lodi Ojo a la dupla En la defensa En los centrales José María Jiménez Y Diego Godín Y a su lado Eder Mareao Luego Medio campo Mi buen amigo De forma no irónica Mi buen amigo Cristian Cueva Luego Vecino Renato El Tapias Y Rodrigo De Paul Que tenemos aquí Un nuevo seguidor Argentino Amigo Va por ti Rodrigo De Paul En mi apuesta En cuanto a mi once Ideal De cuartos De final Y por último En la línea De ataque Neymar Neymalo Moneymar Junto a Edinson Cavani Que yo confío Con que mínimo Cavani juegue Esta fase Ya vimos que A Tavares Le cuesta sentar A las leyendas A las vacas sagradas Así que Va a jugar Seguramente Y ahora Vamos a ir Con lo que serían Mis predicciones Chicos Dadme un segundito Que quiero poner Por aquí Lo que sería La predicción De A ver Cuidado Vale Vamos a ver Vaya por Dios No se pone Ah vale 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 Ahora sí Ahora debe ponerse Vale Dadme un segundito Ahora sí Ahora sí Señores Conectamos con La tabla De cuartos De final De la Copa América Vale Argentina Ecuador Obviamente Obviamente Imposible Con mi nuevo Suscriptor Argentino Julián Imposible Imposible No apostar Por Argentina Por favor Por favor Ojo a estos comentarios Y Messi bro Messi amigo Es que está muy caro Si no lo ponía Está muy caro Es inaccesible Para mí Lo siento Suárez entró En el segundo tiempo Y se quedaba parado Claro Yo por eso Apuesto por mi buen Cavani Cavani Bueno Obviamente Argentina Ecuador Apostamos por Argentina Sé que Argentina No está pasando Por su mejor momento Pero mínimo A Ecuador Yo creo que le puede ganar Uy se ha movido un poquito Ahí A ver Cuidado se ha movido un poquito Ahí Ahí mejor Pero vamos a apostar Por la Argentina De Leonel Andrés Messi Cuchitini Vamos ahora con Bar Brasil Chile Te lo juro No sé a quien odio más Si a Bar Brasil O a Chile A ver Vamos a cortar Por lo sano La Conmebol Le va a dar a Brasil El pase A semifinales Ya está Esto es lo más fácil Siempre que se apueste Por un Brasil X selección En la Conmebol Gana Brasil Gana Brasil Poético fue Cuando eliminó Perú Cuando eliminó Perú A Brasil En fase de grupos Con un gol Con la mano De Ruiz Díaz ¿Os acordáis chicos? ¿Os acordáis? Bueno Brasil Acabará ganando a Chile Gracias a La Conmebol Cuartos de final Uruguay Colombia Bueno Bueno Qué duelo me han puesto aquí Tío Qué duelo me han puesto Qué duelo me han puesto aquí Por favor Qué duelo O sea Los dos países Quizás De Sudamérica Que más cariño Me han dado Desde que empecé En Youtube Colombia Y Uruguay ¿Por cuál ha puesto yo? Chicos ¿Por cuál ha puesto yo? Bueno Colombia No Convocó a James Y yo tengo rencor Y yo tengo rencor ahí todavía Que no convocaron A Juanes Rodríguez Así que voy a apostar Por Uruguay Aunque no sé yo Si Las tengo todas conmigo ¿No? Hablé el otro día Con José Ignacio Me contó Que había hablado con Diego Godín Y qué bueno Que ellos se veían capaces De ganar la Copa América Así que bueno Mi apuesta va a ser por Uruguay Y chicos Pues No sé qué opináis vosotros Como lo veis Colombia O Uruguay La tengo fea Uruguay 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 está jugando Para el Orto Tú eres de Uruguay ¿No? Vanina Tú no apostarías De verdad Tengo aquí Un suscriptor uruguayo Vanina Tú no apostarías De verdad Por Uruguay Hiciste lo correcto Wanker Gracias Muchas gracias Muchas gracias chicos Por vuestro apoyo Vanina Rápido ¿Sí o no? ¿Por quién apuestas tú? ¿Por el que apuestes tú? Sí Vamos Pues ya está Chicos Uruguay no más Uruguay no más Va Último encuentro Último encuentro Perú Paraguay Bueno Bueno ¿Y por quién apuesto yo? Va Ponme sonidito Por favor Ponme sonidito De redobles Voy a apostar Por Perú 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 Levantemos Al voto Solemne Va chicos Perú Perú le ganará A Paraguay Ya veremos Que sucede En semifinales Porque seguramente En un Barzil Perú Me gustaría apostar Por Perú Pero seguramente Brasil No La Conmebol Hará que Brasil Gane las semifinales Contra Perú Bueno chicos Así se quedan Así se quedan Mis predicciones Por parte de la Copa América Pasan a semifinales Argentina Uruguay Brasil Y Perú Y por parte de la Eurocopa Pasan Italia España Dinamarca E Inglaterra Y tú ¿Quién crees Que pasará A semifinales? Pónmelo aquí En la caja de comentarios Tus predicciones No lo cambies Y en semifinales Repasaremos La caja de comentarios A ver Vuestras predicciones A ver si vosotros Habéis acertado Más que yo Repito No lo editéis Comentario que vea editado Comentario que descarto Chicos Nos vemos En un próximo vídeo Venga Hasta luego